Hola a todos Speedcubers, en esta oportunidad vamos a hacer una revisión a fondo del Weipo 2x2 magnético BWR Que es la última versión de Moyu, ha sacado unos últimos dos cubos de 2x2 Así que vamos a ver, tenemos el que no es magnético y el que es magnético En el magnético vamos a revisar la versión negra y en el que no es imantado vamos a revisar la versión stickerless Cabe aclarar que en el que no es imantado y en el que es imantado hay las dos versiones, en el negro y stickerless Continuemos Vamos primero por el que no tiene imanes Viene el cubo y sus accesorios Bien, ven esta base en la que viene, es muy curiosa y también divertida Vamos a ver también los accesorios con los que viene y por último vamos a ver el cubo Que tal gira A ver, viene la tarjeta y el destornillador Destornillador y la tarjeta Tarjetas de presentación de Moyu y su manual Bien, el cubo viene en esta base de plástico Muy encajada, así que tenemos que hacer un poco de fuerza Vamos a ver que tal es el cubo Azu, este cubo gira muy parecido a un yupo, un yupo magnético Solo que se nota de mucho más calidad Aunque esta es la versión que no es imantada Se parece mucho a la versión que es imantada Parece imantado el cubo Pero no lo es Así que tenemos muchas expectativas del cubo que es imantado Los colores son el Full Bright Es curioso que Moyu haya cambiado esos colores Pero bueno, la base es Primary Como se podrán dar cuenta Es Primary Vamos a ir por el corte de esquinas a ver que tal es Corta de esquinas, un poquito menos de 45 En 45 corta de esquinas Si corta de esquinas en 45 Este cubo no es imantado Pero la diferencia es que este viene lubricado Si viene un poco lubricado Pero de todas maneras les recomiendo que le echen lubricante también Viene bien ajustado, bien ajustado, bien tensionado Así que les recomiendo no mover las tensiones Es un excelente cubo si quieren hacer velocidad con el 2x2 Ahora vamos a ver el imantado Que tal es La caja es más grande que la del 4x4 Que curioso Bien, como les estaba comentando Este viene o lo hemos elegido en la versión negra Tienen que tener en cuenta que las tenemos en las dos versiones Vamos a ver primero los accesorios Seguramente aquí vienen también los imanes De repuesto Si, vienen los imanes también de repuesto Y su destornillador Lo demás que viene es Son las tarjetas de presentación de Moyo Este es el creador de Moyo Y su manual Si Vamos a ver que tal es el cubo También viene la base de plástico que les estaba mencionando A ver Ahora último ya no hay diferencia Entre un stickerless y un base negra En el 2011, 2012 por ahí Había bastante diferencia entre estos cubos El stickerless giraba mejor Bien El giro es un poco seco también Es primary la base Como podrán darse cuenta El cubo gira excelente Solo que hay que controlarlo un poco Y aparte lubricarlo Porque como les dije viene un poco seco Pero eso no es impedimento El cubo gira muy bien El corte de esquinas yo creo que es superior al que tal vez El que no tiene imanes Pero aquí está un poco más de 45 No corta ahí Pero en 45 seguramente si corta Si corta en 45 Aproximadamente Un poquito menos Si Este cubo es muy bueno Los colores también son un half bright En esta oportunidad aquí son half bright En negro me parece que son half bright En el stickerless Son full bright Al parecer Si el azul es un poco celeste Aquí es más oscuro Los dos En las dos Presentaciones Es primary adentro Y las dos presentaciones Viene bien tensionado de fábrica Así que lo único que les recomiendo En el 2x2 Es que lo lubriquen bien Porque viene un poco seco Eso ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Les estaré dejando un par de videos aquí Si les ha gustado el video Pueden darle like Dejen su comentario Compártanlo con sus amigos Activen la campanita Y nos vemos en el siguiente video